¿En el caso del plebiscito va a haber una reprendación en el Congreso de la República? O sea que el Senado y la Cámara tomarán determinaciones políticas sobre eso, que es una cosa distinta ya del trámite de los proyectos de ley o de acto legislativo que también habrá que tramitar. ¿Y se sabe cómo va a ser ese procedimiento, una proposición, un proyecto de ley? Sí, ahí se están mirando los detalles al respecto, pero la idea es que sea el Congreso de la República, que sin duda representa a la nación colombiana o a casi todos los habitantes de este país, el que tome una decisión política al respecto. Otra cosa son los trámites legales que habrá que hacer también en el Congreso. Gracias.